La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. A las afueras del lugar, un grupo de personas se manifestó en contra de dicha obra. El general Gustavo Vallejo, quien está a cargo del proyecto de la base militar Santa Lucía, mencionó que se construirá un aeropuerto, como lo ordenó el presidente, vistoso y alejado de la corrupción. Se prevé que el aeropuerto internacional General Felipe Ángeles estará terminado para 2021.